Vamos Esmeraldas, hacer para crecer, hacer para construir, crecer para empeorar. Miembros de la Coordinadora por la Salud y la Vida mantuvieron una reunión con la alcaldesa de Esmeraldas, Ingeniera Lucía Sosa. Esto con la finalidad de tomar varias resoluciones en torno a la contaminación ambiental. Quienes forman parte de este comité dieron a conocer los resultados obtenidos en la reunión con el Ministro de Energía, Carlos Pérez, a quien le propusieron la inclusión de técnicos de esta Coordinadora en la elaboración de los términos de referencia de las obras que contemplarían la nueva repotenciación de la refinería. En esta oportunidad hemos decidido tomar el toro por los cuernos y si ya nos dijeron que se necesita de los técnicos de Esmeraldas para que sean parte del equipo con Petro Ecuador para tanto la elaboración de los TDRs como para ir a la rehabilitación de la refinería, pues en estos días hemos decidido enviar esa carta con la firma de nuestra Presidenta y del Coordinador al señor Ministro indicándole que ahí están los nombres de los técnicos que van a ser parte de ese equipo y que nos indiquen en dónde van a trabajar. Y la segunda gran decisión es de elaborar una propuesta de estudios porque eso también lo ha dicho el gobierno que necesita que se iba a financiar los estudios ambientales y de salud en Esmeraldas. Le vamos a presentar la propuesta en los próximos días para que sea financiada. La alcaldesa Lucía Sosa resaltó la importancia de una auditoría ambiental con la finalidad de medir el impacto de la contaminación a causa de las industrias en Esmeraldas. Nosotros hemos ratificado no privatización, no concesión, pero queremos ya que se dé por terminado ya esta cuestión de que se siga afectando la salud del pueblo. Entonces esto queremos compartir con ellos técnicamente como participó el ingeniero Adame, el ingeniero Puyas en esta exposición que se hiciera a nivel nacional. Ahí entonces están ya en la mesa, están trabajando, pero queremos de una vez por todas que Petroecuador compense, remedie toda la agresión, todos esos pasivos ambientales, toda la muerte del río Teaune y tantas cosas que ha pasado aquí en la ciudad. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer. ¡Gracias!